Vamos con la fiebre del sábado. Anoche tuvo lugar el esperado concierto del galán de galanes peruano Christian Meyer. Un rotundo éxito en el que al sexto día estuvo presente Mónica Queiroli Gonzalo Garavito con los detalles de esta exitosa presentación de este cuero marca Perú. El sueño que tanto guardó por meses, hoy se hizo realidad. Volver a los escenarios como músico es un deseo que anhelaba en su interior. Después de catorce largos años, el talentosísimo Christian Meyer deja de lado las telenovelas para volver a los escenarios y revivir su verdadera gran pasión. Esta noche en el sexto día no se pierda el regreso del grande, del churrísimo Christian Meyer. Ayer por la noche, miles de seguidores y fanáticos del popular zorro se reunieron en una noche mágica para celebrar el regreso de su ídolo a los escenarios. Esta noche daremos un salto al pasado y volveremos a enamorarnos de aquellas canciones que marcaron el inicio de su gran trayectoria. Christian Dietrich Meyer Sender nació un 23 de junio de 1970, hijo de la primera Miss Universo peruana y latina Gladys Sender y de Antonio Meyer, el exalcalde de San Isidro. Yo crecí como músico desde muy pequeño, desde que tenía 12 o 13 años. Empecé a formar bandas musicales hasta que a los 17 me conozco con Pedro, con Patricio, y con Arturo, y con Vamos a la Natalia. En 1987 y con tan solo 17 años, Christian Meyer se hacía conocido en el mundo de la música por ser integrante de la recordada banda de rock Arena Hash, junto a Pedro y Patricio Suárez Vergis y Arturo Pomar Jr. Aunque Pedro Suárez Vergis se retiró de los escenarios por temas de salud, Christian se las ingenió para traerlo esa noche. En el 92, la banda se separó y cada uno de sus integrantes tomó sus propios destinos. Dos años después, pasó de tecladista a protagonista de una de las telenovelas peruanas más exitosas de este canal. Lleva en el alma la libertad de los que sienten... ¿De dónde has salido? De la barriga de mi mamá. ¿Dónde vives? En mi casa. ¿Y si te pregunto tu teléfono? ¿Me vas a decir que es digital? No, porque no tengo. Sin tener un musculoso cuerpo, pero sí una altura considerable que transmitía presencia, Mayer ya era el nuevo galán de las telenovelas peruanas. No me van a dejar tranquilo si me quedo acá. ¿Por qué no me esperas afuera? ¿A dónde? Afuera. Aquí hay unos lugares lindos y muy románticos. ¿Qué lugares? ¿No confías en mí? En Gorrión, no solo encontraría la oportunidad perfecta para crecer como actor, pues también surgiría el amor con su pareja en la ficción Marisol Aguirre, con quien se casaría y tendría tres hijos. En el nombre del señor, yo los declaro marido y mujer. Relación que no duraría para siempre. Pasaron solo un par de años para que el gran Christian Mayer decidiera volver a la música. Esta vez como solista. Carreteras mojadas es sin duda su canción más exitosa que marcó el inicio de su carrera musical. Y que a unos meses de su lanzamiento logró convertirse en la canción del año en 1996. Continuó haciendo música y a la par, seguía creciendo como actor. Mientras era protagonista de otra famosa telenovela, acompañado de Angie Cepeda, fue convocado para componer la canción de la telenovela juvenil Torbellino. Un torbellino que llevará mucho más allá de tu sueño. Mi hijo mayor, Estefano, acababa de nacer. Y entonces me acordé que yo le había compuesto una canción a mi hijo Estefano. Te voy a cantar, sueña, sueña conmigo, no desesperes que no. Y me di cuenta que la verdad me daba una flojera tremenda escribir una canción para la telenovela Torbellino. Y lo que hice fue cambiarle la letra a esa canción de cuna y la voy a cantar como realmente la toco yo y la canto yo. Esto es torbellino. Un torbellino que llevará, se pasa ya de tus sueños. Un torbellino se encargará, en su realidad, en su deseo. En el 2002, Mayer ya era un galán de exportación reconocido en el extranjero, con más de 10 protagónicos en su historial. Otra vez estoy, un soldado en lista de espera. Anoche, esta romántica canción que busca a alguien a quien amar hizo vibrar al público con la aparición de Gianmarco, el responsable e impulsor del regreso de Mayer a la música. Con los años, sus dotes actorales fueron madurando tanto como su cuerpo, y esto hizo aún más rentable su carrera como actor. Me empezó a abrir unas oportunidades internacionales para trabajar fuera, para consolidarme como actor, y tuve con dolor y con pesar tuve que dejar la música, porque había que atender eso, porque creí que era una buena oportunidad, creí que debía de hacerlo. Cristian ya nos tiene acostumbrados a verlos en sus mejores poses de Príncipe Azul Moderno. Aparentemente mi baño se me logró y empezó a salir mucha espuma, así que no sé si alguien me puede ayudar. Yo, yo lo ayudo. Y ante tanta galantería, no podía faltar esa chispa y buen humor que también lo caracteriza. ¿Cuál te gusta más? ¿Esa que está ahí? ¿O está ahí en allá? ¿Vas a ver cómo se viste para que te des cuenta que solamente anda con una sarta de choros? ¿Esa ni un huevo? Sin duda, un artista completo que no tuvo reparos en interpretar a un homosexual, en la popular película No se lo digas a nadie. ¿En verdad te gusta? ¿En verdad te gusta? Sí, me gusta, pero está bien. Y en este relanzamiento musical, estuvo acompañado de otros tres grandes de la música. Cristian Meyer es ahora un hombre imposible de olvidar. No importa si fueron cuatro, diez o catorce años, sus canciones calaron en la vida de muchos antiguos seguidores, pero también en las nuevas generaciones que de igual manera disfrutan de la energía que desborda y la luz que irradia el gran Cristian Meyer. Cristian supo imponer más de un hit, muchas de sus canciones fueron un éxito en su momento y aún lo siguen siendo. Cristian, regresa al canto que el escenario y tus fans, hombres y mujeres, te aman. Gracias, gracias. Nos vamos al...